En este video conoceremos una excelente aplicación realmente útil y que no puede faltar en tu Android La cual es una... se llama notificación Floating o Floating Notificación Son notificaciones flotantes como vemos acá yo tengo aquí arriba un WhatsApp y un Facebook que me han llegado Y hace la misma función de las burbujas de lo que es el Facebook Chat Por ejemplo si yo pincho acá, se me abren las dos y se me despliegan Aquí tenemos lo que es el WhatsApp, aquí tenemos lo que es la parte del contenido del WhatsApp La parte podemos deslizar y ver totalmente todo con un fondo blanco el cual se aprecia bastante bien Y tenemos lo que es el Facebook también Si por ejemplo apretamos una vez encima de cada una, pues se van a cerrar y podemos seguir haciendo lo que queramos Ya estamos jugando, viendo un video o lo que sea Y si por ejemplo le damos dos veces, estamos en el de Facebook, se va a cerrar Y si apretamos lo que es en el contenido, se va a abrir lo que es la aplicación y ya se cerraría lo que es la burbujita ¿Qué tal entonces? Espero que estén muy bien y bueno acá está lo que es esta excelente aplicación muy útil Entonces bueno, la instalación acá la tenemos gratuitamente de Play Store Lo que pasa es que es una versión trial de unos días Luego tenemos el locker Entonces yo se los dejaré ahí, entonces lo que van a hacer es descomprimir el archivo .rar Una vez que lo descomprimen, les va a generar la siguiente carpetica Y les voy a decir un poquito que molestaren porque no hay aquí No hay notificaciones Android HD Entonces instalaremos la que pone trial Bueno si lo volteamos acá para que veamos bien Que es la primera Entonces la vamos a instalar La aplicación requiere Android 3.0 en adelante Una vez que la instalamos le damos a dar a hecho No le debemos abrir porque si no no nos va a funcionar Y luego le vamos a dar a un lock Aquí le vamos a instalar para que la aplicación nos quede pues totalmente Lo que es totalmente full Bueno una vez que abrimos ya la aplicación después de la instalación Ya le damos acá, nos aparece un tutorial Dice bienvenido a Floating Notificación Le damos a siguiente, siguiente, siguiente y ya está Bueno ahí está, nos dice gracias Acá dice empezamos la primera parte Dice notificaciones de la aplicación Entonces le damos acá Y dice Floating Notifications necesita entrar Estar habilitado Entonces le damos a aceptar y aquí la habilitamos Estará así, le damos acá Y le damos a dar a aceptar Una vez que ya estemos ahí Pues nos aparecerá Vamos a darle atrás Nos aparecerá extensiones Si le damos a conseguir extensiones Le damos a Play Store para ver Son por ejemplo Voy a mostrar acá por ejemplo aquí de mensajes Hace por ejemplo unas animaciones distintas Son algunas extensiones muy pequeñitas Por ejemplo acá como muestra allí También está el reloj O sea aparte de las que ya hacen lo que es la aplicación Pero igualmente no vamos a hablar más de ella Si le damos a la parte de personalizar Pues podemos personalizar el tema Por ejemplo claro Oscuro Vamos a dejarlo acá en claro Podemos conseguir más temas Temas también que pesan kilobytes Ahí están Son todos de ROVJ Halo está el FNTM O podemos poner acá FNTM Y ya pues nos salen todas las temas Por ejemplo el vintage Y etc Vamos a instalar este que está acá Pues también para probarlo Ya que no pesa prácticamente nada Bueno Aquí dice según seleccione un paquete de iconos Si tenemos un paquete de iconos Podemos instalarlo Podemos pues ajustarlo acá Para que pues el whatsapp aparezca con su paquete De los que normalmente hemos instalado en el canal Aquí pues seleccionamos el tamaño Algunos ajustes del tamaño Acá tenemos seleccione el tipo de contador Dice el preposición Mostrar el contador de notificaciones Ahí está nos aparece el contador Si tenemos una notificación Lo dejamos ahí Lo vamos a poner acá en botón left Por ejemplo Mostrar entre distintos mensajes Anclilar después de unos segundos Acá si le damos acá Desmanecer después de unos segundos Entonces podemos ponerle transparencia Y un tiempo de espera Ahora vamos a abrir los ajustes Dentro de los ajustes Pues pone no mostrar notificaciones Cuando la aplicación está en uso Esto quiere decir Que cuando estamos por ejemplo Chateando en el whatsapp Si nos llega una notificación Pues si no nos muestra Lógicamente Si estamos en el whatsapp Pues vamos a darle que no Cerrar la pira Después de usar esta acción Si estamos usando una aplicación Después de la notificación Pues automáticamente se cerrará Tienen unos pequeños ajustes Por ejemplo De mostrar en la pantalla de bloqueo Ahí está Vamos a darle acá Y vamos a darle atrás Bueno ya no hemos configurado Las aplicaciones Vamos a pasar lo que es Configurar ya Cada aplicación Y el modo que queremos De como se encienda Lo que es la burbuja Entonces vamos a darle acá Ya una vez que le hemos dado El tick para que acepte Pues la aplicación Le damos acá Y ya pues carga Todas las aplicaciones Aquí tenemos un buscador Por nombre Y aquí pues podemos poner Seleccionamos al Pues seleccionaremos todos Vamos a irnos Lo que es al Facebook Vamos a hacerlo con el Facebook Y con el WhatsApp Para que lo veamos Bueno Una vez que lo activamos Ya está listo Para que ya cuando llegue La notificación Eventualmente Pues ya nos llegue Directamente Por ejemplo Si nos mandan un WhatsApp Directamente Se hace ahorita Si me llega alguna notificación Pues lo vemos Entonces tenemos aquí Una especie de dibujito No sé si lo alcancen A apreciar bien El primer dibujito Si por ejemplo Apretamos acá Nos va a decir Para que funciona Dice seleccionando esta opción Mostrará el texto expandido En azul Nos mostrará arriba Lo que es el mensaje En esta opción Se nos apelarán los mensajes ¿No? Si muestras opciones Se apelarán los mensajes O sea que si la tenemos activada Y nos llega por ejemplo Hola como estás Nos llega que tal Nos llega vamos a salir Entonces si la tenemos Deseleccionada Pues nos llegará solo una La última Y aquí pues nos llegarán todas Aquí en esta opción Perdón Aquí en esta de acá En esta de acá Que es la flechita Dice Seleccionando esta opción Mostrará cualquier botón De acción Que eventualmente sale Por ejemplo Acá vamos a ver El botón de atrás O cualquier cosa Para cerrar Acá Es el de Seleccionando esta opción Mostrará el icono De la aplicación De siempre Para cualquier notificación De esta aplicación Si la dejáis Seleccionamos El mismo icono Que vería La notificación De su barra de estado Esto es por si queremos Ver otro icono Distinto al que tenemos Yo lo voy a dejar así Aquí es para Encender la pantalla Que es por ejemplo Si bloqueamos el teléfono Y nos llega por ejemplo Alguna notificación Ya el debería descenderse Vamos a esperar A ver si me llega Alguna notificación Ahí como vieron Se encendió justo La pantalla Me llegó una notificación Y como la podemos ver Acá me llegó En el vintage Que es el tema Que teníamos anteriormente Si seleccionamos acá Pues vamos a ver Aquí el texto Que se ha publicado Bueno se ha publicado Que es una prueba Del video Que estamos haciendo Podemos moverla Cuando queramos Y le damos Al contenido Pues abrir la aplicación Recuerden que Activamos lo que es El contador Que es ese uno Que está ahí Que yo se voy bien Es un uno con un rojo Bastante llamativo Y ya la cerramos Y aquí Entonces bueno Seguimos ya Que ya hemos hecho La prueba Y aquí Es para mantenerla Siempre activa Ahí está un poquitico Y carga ya Lo que es el Facebook Y pues con las demás Aplicaciones De igual manera Con el WhatsApp también Normalmente pues La tengo yo así También toda aquí Esta no la tengo activada Siempre no me gusta Porque Claro se me activa Lo que es la La aplicación Pero sin más Eso es el funcionamiento La verdad es una aplicación Realmente útil Espero que les haya sido De bastante utilidad Espero que también Les haya gustado La aplicación Y bueno No olviden dejarme Like si les gustó No olviden compartir El video con sus amigos Y en sus redes sociales Soy Androdeche Y bueno Nos vemos en otro Próximo video Saludos para todos